vaya para que vean miren ve enojado está porque lo volteo yo a ver si ve bueno para ir preparado para ir preparado donde vamos porque como le menciono allí asustan así que por eso pasé a echarme esta chelita y voy con mi camarada acá en una pilsener y una golden así que y por si no salen allí asustando ya vamos preparados saludcitos ah 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 Esta bien chiquita Vaya no me va a poder avanzar ni tú No, no, aquí no me la han entrado el carro Buena onda la gente va Bien amable Esta aventura esta buena Miren lo que me encontré acá Este drone es un monstruo va Yo siempre no más los he visto estos drones por video nada más Va a despegar Oh va a despegar Oh ok Orale, orale vamos a verlo Nunca había visto yo en persona Nunca Solamente por videos Y no es lo mismo Ahora si miren, gracias por la oportunidad Como saben que va a despegar Ya esta la luz prendida Oh, aquel es el mero mero Orale Miren Llegamos al mero momento Tremendas salas que tiene esa cosa va usted Tremendas salas que tiene esa cosa va usted Oh Interesante Con ese drone Con ese drone que riegan los cañales Si Bueno Ya que tuvimos la oportunidad ahora de grabar este drone Siempre había visto yo A ver que grandes eran Pero bueno Gracias Muchas gracias Gracias Y que onda es que paso ahí Que onda es que paso ahí Mira donde lo vamos a meter ahorita Miren Eh lo tuvimos que ir en la moto porque Aquí no entran carros y miren como está acá Híjole Yo no sé si vamos a salir de acá Eh Bueno amigos Aquí venimos por el papayo Miren El cantoncito Yéndolo a casa Sin permiso Bueno esta cámara ya lo conocen Así que Buenas Buenas Bueno vamos a ir aquí a ver que Que encontramos Vamos ¿Vamos por ahí? Bueno yo ni sé por donde vamos pero bueno Esto va a estar bueno eh Vamos a ir a un lugar Como les mencioné ahí a Andrés Turcio Que supuestamente asustan Así es que Por eso Allá pues nos tomamos Una Una chelita Para Para que si pueda Agarrar fuerzas Agarrar ánimos Así que por allá vamos Y miren Ah este río Esta el agua va Mira Ey aquí nos sale la ciguanaba Vamos a tener que venir a buscarla aquí la ciguanaba en la noche ¿Pueden esos bejucos? Sí Entonces vamos a tener que ir a venir a buscarla porque no va a quedar de otra Platicar con ella que porque solamente sale a la noche y no en el día No solamente no va a quedar de otra No se puede ver De venir a esta casa La razón que estaba Que estaba sola Bueno esta casa es una hacienda me esta comentando Vamos a ver Por que Y vamos a explicar un poquito Un poquito Las razones porqué Está abandonada por qué quedó abandonada y por qué nadie vive por esos lados aparte de tantos mangos que hay por acá recuerden que normalmente una hacienda siempre está llena de mangos y cosas de frutas así que pero vamos a ver por qué ok bueno bien comenzamos con un punto bueno porque aquí el camarada mira ahí está la hacienda ahorita vamos a entrar adentro a ver cuéntanos un poquito cuál fue la razón él nos va a explicar un poco que por qué quedó abandonada la historia de este abandono a esta hacienda es porque la razón cuando venían los guerrilleros acá ellos tomaban la comida que había se la llevaban maltrataban capataces y se iban como unos bandidos hasta que por esa razón los capataces se cansaron de tanta crueldad que tenían contra ellos y decidieron abandonar la hacienda ahí está que haciéndola actualmente en una casa de una casa de abandono pero ya no se produjo nada aquí incluso hay agujeros de bala es lo que vamos a ver ahorita sí es cierto interesante o si y mira y si es cierto y pero aquí se gusta me imagino también va por las noches bueno esa es la razón que yo decidí venir y pues me han comentado un poco el que sabe un poquito más y traigo ahora sí porque porque en la moto se venía volando pero es interesante y recuerden que uno bueno yo en cuanto a mí yo soy neutral y me gusta hacer vídeos de cualquier cosa pero es una realidad lo que él está diciendo en cuanto personas esté haciendo que hacían y al final pues no era ningún beneficio y si como dice él aquí están bien aquí están los aquí están los las balas aquí están las balas normalmente normalmente cuando estaba la guerrilla recuerden yo soy neutral no estoy en contra de nada y yo sé que algunos me siguen quizás que pues quizás fueron descendientes de ellos con todo respeto y lo que no más hago es documentar un poco de las cosas que pasan y normalmente hacían eso a lo que yo me doy cuenta de que venían y quitaban las cosas entonces sus razones tenía y por eso hoy vine a tratar de ver esta casa esta hacienda abandonada y si está bastante oscura y está bastante fea y qué cosa no pasó ahí está murciélagos ahí están mira y la verdad y no sabemos y todos estos son tiros de son tiros de bala va miren estos son tiros de bala y allí donde estaba la corriente lógico a ver cuántas cosas más no pasaron acá recuerden que cuando estaba eso cuando estaba la guerrilla y hubieran muchas matanzas cosas miren ahí está guindado un ahí a mí yo le tengo temor a los murciélagos y esa es la razón que yo quería venir a ver esta casa a ver cuántas cosas no han pasado más acá está tan oscuro me puedes romper un poquito ahí y vamos a tener cuidado porque los murciélagos los pueden picar y la verdad ay ahí viene oh wow mira en el cielo está lleno de murciélagos miren lleno de murciélagos está ahí miren el cielo es vivienda de murciélagos wow hey no ya me imagino en la noche en la noche ahorita son como a las 4 de la tarde pero me imagino que aquí ande a asustar ups ya me ando cayendo a ver a cuántas personas no hicieron cosas acá hey la neta vámonos saliendo de acá porque porque a mí me da un poco de miedo y aquí tenemos otro cuarto otro cuarto que está invadido de los murciélagos oh wow y pasa por todos lados tenemos que agacharnos porque si no los murciélagos los pegan en la mera cara a ver cuántas personas no se puede decir perdieron la vida acá y parece que es segunda planta vamos a ver aquí para arriba a ver qué más podemos encontrar y la neta la neta tantos murciélagos acá cuánto tiempo tiene de abandono esta hacienda este tú que tienes más tú que sabes de esto 40 a 50 años unos 50 años oh wow increíble esta hacienda estaba en el abandono tantos años no sabemos qué cosas más pudieron pasar en esta hacienda sinceramente pero lo que podemos ver es de que estuvo cañón acá estuvo cañón y recuerden de que si hace años atrás hace muchos años ha comandado por por la guerrilla recuerden de que esto pues después que pasó la guerrilla aquí en el salvador los problemas que hubieron en cuanto a la guerra este pasaron tantas cosas y pues mucha gente se fue huyendo de de sus propiedades por lo mismo porque tenían tenían temor a que les fuera a pasar algo y como esta propiedad hay muchas hay muchas propiedades también miren quién va a querer vivir aquí lo más interesante tú es de que nadie quiere vivir acá y se estuvo después de 40 años imagínense después de 40 años no hay que vivir acá en esta en esta finca porque es una finca hermosa y allá tiene allá tiene una barda vamos vamos a ver bueno vamos es el cañón se puede decir va o interesante va vamos a ver cómo pasaba el agua la poco el agua pasaba y encima encima de ese de esa cosa de de ladrillo o sí o mira el interés es interesante oye porque lo hicieron así de así de alto para agarrar para agarrar la bajada del agua era un cañoncito como en esa época no había motores como claro oye y este es un árbol de frutos el fruto se llama marañón japonés y está cargado mira y ahorita están empezando a madurar ponemos aquí con nuestro guía nuestro guía que nos trajo el que sabe un poquito más recuerda yo no me iba a ir a meter solo porque yo no conozco me entiendes entonces no es que tenga miedo sino uno tiene que respetar y pues para eso hay personas que a veces saben un poquito más y saber un poquito más de las cosas que pasan y las cosas que han pasado anteriormente es bonito porque yo realmente no sabía que existía esta hacienda y como esta hacienda hay muchas y poder venir a conocer se hace interesante porque esa hacienda me imagino que en el tiempo que era una hacienda completa era una hacienda hermosa dice que aquí no viene raza a veces a molestar me imagino va no por lo consiguiente no mira que bonita finca de cocos por eso en día hace tiempo yo quería venir a hacer un vídeo por acá conocer un poquito más acá aquí viene siendo como san fortino san fortino más o menos va san fortino miren a lo que yo estoy platicando aquí con el camarada dice que esta calle linda al amor con hasta con el garrapatero pasa a cantón en las tablas pasa al cantón este el san antonio y luego llega a allá al cantón garrapatero y aquí pues se une también la 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 hay una calle que dentro de la calle principal que viene del nilo más o menos ahí por este en los túmulos por los platanares entonces esta calle viene a dar va a dar hasta allá completamente abajo no me imaginaba eso yo por eso quería venirme a dar una vuelta por acá para ver cómo está acá y pues quería grabar un poco para que así conozcan algunos que miran mis vídeos que son de estos lados se pueden dar cuenta más o menos de dónde estamos grabando exactamente que se recuerden lo que no están acá va que se recuerden de su territorio ríos a puyo sí miren este 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 callejón es y aquí este es el portón vamos a ver que los encontramos por acá ya tenemos un buen rato caminando vamos a ver qué más encontramos mira y está solo por allá al fondo la seña vamos a ver una seña uno nunca sabe mírame la leña ahí está pura soledad tremendos árboles montas rascales por donde sea la diferencia de esta casa es o hacienda es que era de adobe esa es la diferencia para algunos que conocen muchas verdad que hemos crecido en el campo hay de adobe y miren aquí están las aquí están las 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 anonas esos son los marañones japoneses muy claro esas son las hojas las flores las que realmente significará este este suéter que está acá al final que significará en esta en esta se puede decir en esta montaña que está todo solo casa abandonada y cosas por el estilo que significará miren ahorita que ya me voy yendo miren lo que tiene ahí exactamente no estoy haciendo publicidad a lo que dice ahí pero miren exactamente lo que hay ahí que significará bueno no sabemos miren este otro río acá miren este puentecito este río está más amplio va y está más grande acá va aquí viene de toda la basura va aquí hay esposa aquí hay esposa oh esposa aquí pasaba el tren y aquí están los rielos del tren ¿Neta? ¿Aquí pasaba el tren? Ahí están los rieles Oh, sí Ey, bueno, ese es nuevo para mí ¿En serio pasaba un tren acá? Sí, va Ahí están, no es broma, no es broma, es cierto Ahí están Ahí están los rieles Mira, ¿y dónde iba a parar y iba a dar este tren entonces? Interesante, ¿verdad? Oh, está bonito acá, ¿verdad? Mira Está bien limpito este río Miren este puentecito Está bonito este río, está bien limpio Y hay muchos nacientes de agua Miren aquí hay una pilita Pero miren, todo esto está mojado porque nace agua De esos montarracales nace agua Esa es la razón que yo quería venir a conocer A estos lados Que lo interesante es Que aquí hay lugares bonitos Ríos bonitos Y por eso yo en viaje de tiempo quería venir a grabar acá Conocer Conocer para mí Y conocer también para ustedes Eso es lo que yo quería Vamos a pasar debajo del puente A ver si no lo cae este puente encima Supuestamente pasar debajo de una escalera O un puente Pues mala Mala vibra Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va A ver si no llega Una mala vibra por ahí Pero está bonito Bueno Otra cosa más Otro lugar más bonito de El Salvador El lugar más bonito de Zacatecoluca Como este hay muchos también Entonces Por eso yo decidí venirme Miren Árbol más grande que está acá Y aquí está Bonito puente Venimos hablando de eso Desde que Me gustaría a lo mejor venir Como en la noche Aquí a esta hacienda Abandonada Y ahorita dice que Él dice que sale una cuche Una cuche ¿verdad? Semi irisol La piel Y puede ser cierto Puede ser cierto Un montón de cuchitos O será que un montón de cuchitos Bueno Agarramos esos cuchitos Y los vamos a vender Ya que necesitamos dinero No Ya me imagino Se asustan ¿verdad? Bueno Vamos a pasar a una horqueta ahorita Miren Una horquetita Y miren Que chulada Que chulada De volcán Mira nomás Miren nomás Que belleza Esa Catecoluca Ese volcán bellísimo Mírenlo Nada más Que les parece Y aquí se mira Al mero pelo El mero pelo Se mira aquí Una guerra aquí en el Salvador Realmente Y pues Espero sus comentarios Espero que me comenten Y espero que me digan Que opinan ustedes Y también A rato yo les traigo Otro nuevo video Como este Y realmente ha sido Muy bonito Porque Yo realmente No me suben En motos Porque no me gusta La respeto bastante Pero ahora pues Lo he hecho Porque es parte Del trabajo Y realmente Gracias aquí Al guía Que A camarada Que me dio chance De venir a grabar acá Y conocer un poquito Más cosas Del sabor Que yo no conozco Y aunque están aquí En Zacatecluca Yo realmente No las conozco Pero realmente Yo soy muy agradecido Principalmente con él Y gracias también A ustedes Porque siempre Apoyan mis videos Y pronto Les voy a traer Otro nuevo video Y pues Hoy conocí algo nuevo Una hacienda abandonada Y realmente Se asustan Yo quisiera venir En la noche Quizás como A las 10 de la noche A las 11 de la noche Y a rato Les voy a traer Un video así A ver Por eso cuando yo dije Que me iba a tomar Una cervecita Es porque quería Venir preparado Porque no sabemos Si hay malas vibras Ahí Y de esa manera Pues uno viene más Mentalmente preparado Y pues Estoy contento Porque he podido Venir a conocer Algo más Del Salvador Así es amigo Gracias Hey Interesante Me Interesante Acá Está Está bonito Hey Tremenda ciendota En el abandono Cuando uno crece En el campo A uno le gusta Un arrillo Resumirse En una En un vehículo Con nuestro Vamos a ver Si uno no ve Una buena matada Vamos a ver Si este Mejuco aguanta Así es que Vamos a darle Con todo Vamos a meterlo Vamosle con todo Hey Se aguanta Miren 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 Este vejuco Si está fuerte La verdad Se lo recomiendo Vengan a darse una vuelta A este vejuco Y vamos a ver Si me puedo bajar Hasta allá Vamos a ver No 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 Ya me han dado Una buena matada A lo mejor No Así está bien Está bien fuerte Ese vejuco Tenía años Tenía años Que no me subía Un vejuco como este Miren Está grande Va a traer la piedra y la jugula ¡Cuidado con ese animal! ¡Cuidado con ese animal!